Señor Lendakari, responsables públicos y toda la gente que ha respondido a nuestra invitación, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Bien, en primer lugar, como responsable del Departamento de Desarrollo Económico, tengo que agradecer a la viceconsejera Cristina Uriarte por todo el interés que ha mostrado siempre por la industria y por las necesidades de la industria. Tanto ella como el viceconsejero Jorge Arevalo siempre ha sabido responder a todos los desafíos que tiene delante nuestra industria, por lo cual le quiero dar las gracias. Actualmente la formación profesional está recuperando la importancia que ha tenido desde siempre en el País Vasco. Siempre hemos tenido algo de técnico en nuestra industria. Diríamos que la base siempre ha sido la tecnología y en esto la formación profesional ha realizado una aportación muy, muy importante. Actualmente también en el siglo XXI es este el futuro y es así como tenemos que seguir. Si lo que necesitamos es una industria de futuro, una industria 4.0, también necesitamos personas formadas. ...hablar en este congreso, no solamente es importante la tecnología, es importante tener personas preparadas. Personas preparadas en la tecnología, en la gestión, en el trabajo conjunto, en todo esto que en la formación profesional tanto se está trabajando. Por mi parte quisiera agradecer especialmente la aportación que se está haciendo desde la formación profesional a la modernización y a la puesta en marcha de nuevas formas de hacer en nuestra industria en Euskadi. Ha sido importante, lo decía en Euskera, la formación profesional en el pasado y lo tiene que seguir siendo en el futuro. Creemos sinceramente en ello y la industria tiene que ser el eje y el motor principal de nuestra economía. Es uno de los aspectos que estamos trabajando en la estrategia Basque Industria 4.0, donde el Departamento de Educación junto con el Departamento de Desarrollo Económico trabajamos de la mano para que la formación necesaria en el futuro, bueno, pues seamos capaces de darla desde aquí. Y permítanme hacer un guiño especial a algo que tenemos que poner en funcionamiento entre todos y todas y entre todos y todas, la aportación de las mujeres a este mundo, al mundo industrial y al mundo de la tecnología. También en este ámbito tenemos una gran labor que realizar entre todos y todas, porque el talento de las mujeres es algo que hay que recuperarse y tenemos que ponerlo en marcha para nuestra industria. Por lo tanto, espero que estas jornadas sean de provecho para todo el mundo. Gracias por venir. En futuro vamos a ver muchas cosas interesantes. Gracias a la colaboración interdepartamental. Muchísimas gracias.